Ahora todos bienvenidos a un nuevo video de Fortnite, otra vez en el de noviembre. Bueno, lo estoy subiendo a principios de diciembre, que hoy es el día 7, según yo. Es que lo estoy grabando un poquito antes. Pero bueno, nada más para comentar así rápido, la temporada en general, esta última, me gustó mucho la de los Vengadores. Fue muy, muy divertida de jugar. Me gustó muchísimo. Y ya entró la nueva temporada con Mando y todos estos personajes extraños. Pero ya no voy a subir estos videos de cada mes, subir un video de Fortnite y la chingada y mejores momentos entre comillas. Yo no soy muy bueno. Nunca lo subí porque era bueno jugando Fortnite y nada. Simplemente lo subía porque me gustaba presumir cuando me salía algo más o menos bien. Porque soy un noob a morir. Pero a morir, yo sabes, soy malísimo. Soy más malo que comer carne de puerco en cuaresma. Pero bueno, soy más malo que entregar los exámenes, tus calificaciones reprobadas a tu mamá en su cumpleaños. Pero ya no voy a subir estos videos. Tal vez a lo mejor por una temporada. Yo voy a seguir jugando Fortnite, pero más que nada para desbloquear las skins. Es que yo soy un coleccionador de skins a morir. No sin gastar dinero, obviamente, siendo más inteligente. Pero sí, me gusta mucho coleccionar skins. Y pues nada, solamente eso. Espero que te guste el resto del video. Disfrútalo y te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!